Nicaragua oficializó este viernes a través del canciller Denis Moncada su salida de la Organización de Estados Americanos, quien recientemente aprobó una resolución sobre las elecciones en el país. Moncada dijo que de esta manera se estaban desligando de la organización. Enviamos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos comunicación denunciando la carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA. Nos estamos desligando de la Organización de los Estados Americanos. La comunicación que enviamos dice lo siguiente. Señor Luis Almagro Lémez, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Teniendo en cuenta la declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los Asuntos Internos del Estado de Nicaragua número 05-2021. La declaración de la bancada de diputadas y diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua. Ambos del 16 de noviembre de 2021. El acuerdo número 126 de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia del 17 de noviembre del 2021. Y el acuerdo pronunciamiento y adhesión del Consejo Supremo Electoral del 18 de noviembre del 2021. Instando al Presidente de la República en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. La Organización de los Estados Americanos ha sido diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de los Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención. Y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe, lo que para Nicaragua es inaceptable. Lo rechazamos y lo condenamos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.